Somos muy agradecidos de la tarea que ha hecho el CENASA en toda la gestión, pero en particular desde el 20 de marzo hasta el presente, trabajando en condiciones duras, inciertas, gente que se fue a trabajar a su casa. La pandemia nos golpeó en salud, la pandemia golpeó el normal funcionamiento administrativo, técnico de la mayoría de los espacios de trabajo, y también nos sensibilizó y nos golpeó el corazón a más de uno de nosotros. Fue un año difícil, hemos vivido días todos ustedes, sus familias, con la pérdida de un amigo, con la enfermedad de un compañero de trabajo, y en el caso nuestro, las pérdidas de Galarza y de Carlos Casamiquela, dos momentos sumamente difíciles en el que hacer en la vida diaria del CENASA. Las pérdidas que mencionó Carlos Milice, me gustaría agregar la de Carlitos Resmájer, digamos toda una trayectoria, la de Carlos que nos dejó hace poco también, muchos, muchos, muchos de ustedes seguramente lo conocieron y conocieron su calidad de gente, su capacidad para organizar equipos, su buen humor y el compromiso con el trabajo. Francisco Galarza es el emblema de este compromiso. Vaya en la figura de él mi reconocimiento a ese esfuerzo, a ese compromiso por cumplir con la tarea. Es un día de reflexión, pero es un día también para redoblar esfuerzos, para repensar nuestro desafío. El desafío que hemos planteado con Carlos en este año es de recuperar el trabajo, de recuperar la senda del trabajo, de recuperar la imagen del organismo, de reconstituir y recomponer lazos, de reconstituir y recomponer la estructura regional, que es lo que estamos haciendo, pero fundamentalmente de recuperar el CENASA para todos, para todas, no solo para nosotros como trabajadores y ustedes, sino también para quienes a diario tienen interacción público-privada con nosotros. Este día, impuesto también por ese compromiso de los trabajadores con la nación argentina, nos debe llevar a reflexionar sobre el camino a transitar. Lo estamos haciendo a favor de la patria, a favor de los más necesitados. Esperamos que el 2021 sea un año mejor, tenemos mucha confianza en que sí, seamos responsables, cuidémonos. Esta situación sanitaria todavía no terminó y creo que está en nosotros que no pasemos por situaciones en las que no queremos estar. Creo que si tenemos un poco de paciencia y en los próximos cuatro o cinco meses nos cuidamos como corresponde, es muy posible que tengamos un buen resultado como sociedad. Y el CENASA no deja de ser un organismo sanitario, por lo tanto, somos un organismo que debe dar el ejemplo en este sentido. No terminó la pandemia, no terminaron los conflictos, no terminaron las dificultades. Tenemos que seguir este tránsito y a esto se los convoca, a esto se los alienta, para que alcancemos una patria justa, libre y soberana, donde nuestro pueblo alcance la felicidad. Muchas gracias, feliz día. Feliz año, la feliz Navidad, el feliz Año Nuevo y feliz día de los trabajadores del CENASA a todas y a todos ustedes. Muchas gracias. Un muy buen día del CENASA, celebremoslo aunque estemos en casa, hagamos de cuenta que tenemos el choripán y estamos con nuestros compañeros de oficina y que pasen lo mejor posible la Navidad, el Año Nuevo y que el 2021 nos encuentre trabajando por un país mejor y en particular para la gente del CENASA, que sea un año de aventura personal y desarrollo familiar y también profesional en lo que respecta al trabajo.